¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho a los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún tipo de desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Pedro Sánchez compra votos con nuestro dinero. Concede un cheque regalo de 400 euros para que los jóvenes compren videojuegos, aquellos que cumplen 18 años para que puedan votarle en las próximas elecciones, y les promete 250 euros al mes para que paguen el alquiler. Incrementa el salario mínimo interprofesional para captar a aquellos que tienen sueldos más bajos. Sube las pensiones a los jubilados para garantizarse el voto de los mayores y sube el sueldo a los funcionarios, que en España son casi 3 millones de personas. Además, en los presupuestos para el 2022, sube un 14% la partida para el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que supera ya los 500 millones al año, y el 46% al de consumo de Alberto Garzón. ¿Y cómo piensa pagar todos estos regalos? Pues muy fácil, subiéndonos los impuestos. Algo que a quien más perjudica es a las clases medias. Ahora, para poder pagar las pensiones, el gobierno pretende aumentar las cotizaciones laborales. Las empresas y los trabajadores tendrán que aportar más a la seguridad social. El ministro José Luis Escrivá, consciente de la impopularidad de la medida, ha pretendido repartir las culpas con el resto de agentes sociales con los que dice que siga la negociación, y visiblemente incómodo, no ha querido confirmar que esa es justamente su intención. Estamos desarrollando un acuerdo que alcancemos con los agentes sociales sobre lo que llamamos el mecanismo de equidad intergeneracional. Ese acuerdo se firmó en el mes de julio y nos dimos hasta el 15 de noviembre de tiempo para cerrar los detalles y explicitar ese mecanismo. Falta unos días para el 15 de noviembre, las negociaciones están yendo bien y bueno, como a veces ocurre, pues sale información parcial que yo prefiero no juzgar porque me pronunciaré y explicaremos todos los detalles cuando este tema esté cerrado. Se trata de una medida que puede perjudicar seriamente a la creación de empleo. Un empleo que, por cierto, se ha comportado bien este mes de octubre al bajar en 734 personas. Un descenso poco considerable, pero significativo, ya que octubre suele ser un mes en el que sube. Sin embargo, los parados siguen superando los 3 millones y medio, ya que a los 3.257.068 desempleados registrados hay que sumar los 190.000 que siguen en ERTE y los 95.000 autónomos en cese de actividad que no se contabilizan. Respecto a la afiliación, se suman 102.000 personas, por lo que tenemos ya 19.600.000 trabajadores activos. Así las cosas. Don Roberto Centeno, ¿cuál es el dibujo que podemos hacer de la situación económica de nuestro país? Bueno, la situación económica de nuestro país, yo pensaba que lo íbamos a hacer luego al hablar de los presupuestos, ¿o no? También, luego hablaremos de los presupuestos. Pero ya que tenemos para empezar este par de iniciativas, lo de subir las cotizaciones y la situación del paro. Vamos a ver, lo de escriba, es como, ya le ha pasado más veces. Yo, la verdad, es que no sabía que este señor fuera tan zoquete. Ya en una ocasión, recuerdan ustedes, no hace muchos meses, dijo una cosa, se comprometió a una cosa, por la noche le llamó por teléfono al sátrapa, lo puso a car de un burro, a la mañana siguiente Moncloa desmintió y salió este pobre hombre, porque es un pobre hombre, diciendo que, bueno, que había tenido un mal día, que había tenido un mal día. Entonces, la primera pregunta, escriba, ¿a qué has tenido un mal día o es solo que eres tonto? Y digo que eres tonto, porque, claro, es que las cifras que tú das, señores y señores, no hay por lo de cogerlas. Miren, habla este individuo que debería saberse las cifras, que debería saberse las cifras y no se las sabe, de incrementar un 0,5% las cotizaciones sociales. Lo que no ha dicho es cuánto supondría esto. Pues supondría, yo, una cifra probablemente entre los 6 y los 6.500, no tengo aquí la cifra, quería haberlo visto y tendría que haberlo mirado antes, pero bueno, no, lo he hecho entre 6.000 y 6.500 millones de euros. Bueno, es una barbaridad en cuanto a presión fiscal que soportarían en su mayor parte las empresas que ya han dicho que ni de broma. Pero vamos a ver, escriba, vamos a ver, escriba, es que eres tonto o te lo haces. ¿Cuánto es el agujero que tienen las cuentas de la seguridad social, las pensiones, este año? 44.000 millones que tenéis que sacar, que tenéis que sacar de los préstamos del Banco Central Europeo. Entonces, vamos a ver, escriba, ¿nos tomas por imbéciles o el imbécil eres tú? ¿Quieres subir los impuestos entre 6 y 6.500 millones para tapar un agujero de 44.000? Los de comisiones que saben hacer las cuentas mejor que tú, ya las han hecho y dicen, no, es que eso no es suficiente, lo que hay que saber es mucho más los impuestos a los ricos. Entonces, primera cosa, señoras y señores, tenemos un ministro que no sabe sumar. Y además, ni siquiera sabemos si mañana dirá lo contrario de lo que ha dicho hoy. Pero, escriba, no nos tomes el pelo, que el agujero de las pensiones este año son 44.000 millones, que ya hablaremos luego de los presupuestos. Bien, respecto al tema del empleo. Bien, las razones por las cuales no les voy a explicar a ustedes aquí, pero el paro registrado es una cifra que ningún economista serio ni ningún estadístico serio lo tiene en cuenta. La única cifra que vale para algo es la de la EPA, con todas las dificultades que tiene. Por lo tanto, esto da igual que da lo mismo. Pero, sin embargo, podemos recurrir, no, hombre, porque se haya, que se haya, ¿sabe usted cuántas personas, digamos, van a las oficinas de empleo para decir que están parados? Ocho millones, señoras y señores, ocho millones. Luego, por toda una serie de razones, unas perfectamente válidas y otras discutibles, lo van reduciendo y queda como en 3.400.000. ¿Comprenderán ustedes que 700 trabajadores, en un total de 8 millones, que han ido a las oficinas de empleo este mes, el mes pasado, y han dicho, estoy parado? Pues es que es del cachondeo. Pero hay una cifra mucho más seria y que nos da idea, y con esto termino esta parte. Ha dado la cifra la Unión Europea. La media de paro en la Unión Europea es del 7,4% acumulado a octubre. La cifra de España, haciendo como nos creemos esta cifra o la de la EPA, está en el 14,8%. Tenemos el doble de paro, señoras y señores, el doble de paro que la media de la Unión Europea. Si en vez de la Unión Europea cogemos la OCDE, entonces es mucho peor todavía, porque dentro de la OCDE hay países muy ricos, Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, Japón, etc. Por lo tanto, señoras y señores, somos el peor país, peor que Grecia, peor que Portugal, peor que Bulgaria, peor que Lituania, en cuanto a empleo, 14,8%. Y que vengan estos mindundis del Ministerio de Trabajo de doña Lodandita Díaz diciendo que hemos tenido 700 trabajadores más en un total de 8 millones que se pueden disfrazar con el dedo meñique, no nos tomen el pelo. Pero quédense ustedes con esta cifra. Tenemos el doble de empleo que la media de la Unión Europea. Somos medalla de oro del desempleo de la OCDE y medalla de oro también en Europa, que tiene el 7,4% y nosotros el 14,8%. Señor Garrido. Pues yo creo que cuando las cosas van bien, ¿que van bien? No, he escuchado con mucho interés. Cuando hay datos positivos, pues yo creo que es bueno celebrarlo, porque yo creo que todos nos alegramos de que España mejore. Tenga 700 parados menos. Yo quiero celebrar muchas cosas, tres al menos. La primera es que por primera vez en 46 años, en 46 años, en octubre baja el paro. Una cosa por la que estoy contento, porque me alegro de que de los buenos datos en España. Aunque sea poquito, por lo menos es una tendencia. Segunda cosa que quiero celebrar y por la que estoy contento. Se ha hecho un nuevo récord de la serie histórica, casi 20 millones de personas de afiliados a la Seguridad Social. Y tercera buena noticia que quiero compartir y por la que también estoy muy contento porque beneficia a este país y estoy seguro que todas las buenas noticias que benefician a España las compartimos y las celebramos, que es que el cómputo de trabajadores en ERTE ha vuelto a marcar un mínimo. Y con estas tres buenas noticias que vienen a evidenciar que el mercado de trabajo, gracias a Dios, y gracias a los españoles, al gobierno, a los agentes sociales, se está recuperando. Quería hablar de lo de la propuesta. Mira, esto es un dato objetivo. En 1982, las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas estaban en el 32%. Hoy es cuatro puntos menos. Por tanto, hablar de que se va a subir 0,5 puntos de estas cotizaciones cuando en 1982, dato exacto, estaban en el 32%, tampoco es para echarse las manos a la cabeza. Aquí hay una cuestión clara y es otro dato objetivo. La lucha de las pensiones, que llegó a tener 67.000 millones, hoy tiene 2.000 millones. Y que, por tanto, hay que contribuir. Mira, yo tengo 36 años y, por tanto, creo que me faltan unos cuantos de pagar impuestos. Si no me equivoco... Hasta la muerte. Mínimo 30. Lo que pasa es que, claro... A morir te pasa. A mí me educaron, no en la solidaridad, y yo creo en la solidaridad intergeneracional. Ahora mismo, hay 14 millones de personas que van a empezar a jubilarse. Es los denominados baby boomers, que a partir de 2023 van a empezar a jubilarse. Es gente que ha construido este país, que ha dado lo mejor por España, que nos ha dado formación a una generación que venía por detrás y que los que estamos ahora en edad de trabajar tengamos que aportar un 0,5% más para permitir las jubilaciones de estas personas, creo que es de recibo y que engrandece un país. Por tanto, yo lo que espero es que los empresarios también tengan en cuenta todo lo que estos millones de personas han aportado a sus empresas y sean solidarios. Porque la solidaridad siempre es buena señal en un país civilizado. Ahora, si usted me saca de dudas, ¿quién puso en Superávit la caja de la seguridad social? Creo que el récord histórico de Superávit, creo, y me gustaría no equivocarme, se produjo con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Eso cree usted? Creo que sí. ¿Quién ha vaciado la caja de la seguridad social? Pues una cuanta crisis, una económica mundial que empezó en Estados Unidos. Los demás. No, no, y una crisis que, bueno, ha afectado, creo que lo del coronavirus y demás. Atendiendo a sus respuestas, entiendo que la caja la llena un gobierno y la vacía una crisis. No, 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 la caja, la hucha, la llenan los españoles pagando impuestos. La llenan, la llenamos entre todos. No lo sé, a lo mejor ustedes me pueden... Y precisamente para eso está la hucha, para vaciarla cuando vienen malas. Pero vamos a ver, como todas las familias. Como te has puesto muy serio, te has puesto muy serio diciendo las tres cosas buenas... Hombre, que no son malas. Para ser periodista tenías que estar enterado de las cosas de verdad. ¿Te has leído la EPA? ¿Te has leído la EPA? No, padre, porque si te lo hubieran leído no hubieras dicho las tonterías que has dicho. Venga, venga, esas alusiones directas. Vale, vale, vale. Pero, ¿qué es que esto un periodista se lo tiene que saber? Bueno... Un periodista que viene a hablar aquí... Diga lo que hay que saber y elimina las resoluciones. Pues en la EPA lo que han dicho, que se habían creado no sé cuántos puestos de trabajo y habían disminuido un 2,8% las horas de trabajo. ¿Qué significa eso, señoras y señores, en Román Paladino? Precarización del empleo. Más personas trabajando menos horas. A tiempo marcial. Se ha repartido el trabajo total de esta cosa que se llama España, un ente discutido y discutible según el indigente mental Rodríguez Zapatero, esta cosa que se llama España tiene un volumen de horas de trabajo. Bien, pues esas se han disminuido. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se han repartido horas de trabajo entre más gente y les ha tocado a menos. 2,8% que las horas de trabajo han disminuido. Lo cual es un auténtico desastre. Y ahora lo pintas del color que quieras y me metes como empleado a un tío que trabaja tres horas a la semana. A ver si te enteras, hombre, a ver si te enteras. Por Dios, lo que importa aquí son las horas trabajadas. Quedan sobre la mesa los datos positivos y también los negativos. Es positivo que por primera vez un mes de octubre suba el paro en vez de bajar en cuarenta y seis años. Desde mil novecientos setenta y cinco. ¿Por qué la vez? En cuarenta y seis años. Que suba, aunque solo sean setecientas personas. Y es malo, efectivamente, que esta subida de empleo se produzca por un exceso de contratación pública y por una precarización de un empleo al disminuir las horas trabajadas como bien ha indicado don Roberto. Oye, por cierto, una pregunta. Don Rubén tendrá algo que aportar. Una pregunta nada más. ¿Y qué opinas del general Franco? Que cuando se muere había un 2% de tasa de paro. ¿Qué opinas? Eso es lo que ha querido poner en valor, que desde Franco no había un dato tan bueno. Lo ha dejado bien. Lo ha dicho, lo ha dicho. Don Rubén, ¿usted qué quería aportar? Yo precisamente iba a decir algunas de las cosas que ha dicho don Roberto y es la cuestión de la temporalidad. Yo esta mañana estaba dando clase de análisis cualitativo y criticaba el cuantitativismo y decía que no hay nada más manipulable que una buena estadística. La cosa del 4% es una manipulación. O sea, eso es donde está claro y con los argumentos de don Roberto han quedado muy claros. Al final, hay menos volumen de trabajo, el trabajo es de peor calidad y además va a unos sectores que al final aportan no sé si sería exactamente decirlo valor añadido o productividad pero hay también hay toda una serie de factores que se ven perjudicados. Hace falta una encuesta por la Océana Activa porque precisamente los datos del gobierno son una piltraza y llevan siendo una piltraza pues 40 años por lo menos. Por eso hace falta una encuesta por la Océana Activa para intentar como uno de los mecanismos para extraer, para saber cómo está el mercado de trabajo en España. Si los datos del gobierno fueran buenos no haría falta una encuesta de población activa y nos la podríamos ahorrar. O sea, que es así de sencillo y más aún con la evolución de gestión de datos y de informatización que ha habido en los últimos 10 años. Entonces, todo eso se está realizando de una forma que debería mejorarse siendo muy más en ánimo y luego para negar la mayor y aquí sí hay que discutir un poco con don Roberto es que estos costes cuando se suben en realidad y especialmente por la parte de autónomos y de pymes no lo aguantan las empresas, lo aguantan las personas porque al final en una pyme o autónomos y también a veces en grandes empresas el capítulo de personal el capítulo de personal de gasto en personal pues tiene vamos a poner 100.000 200.000 euros al año pues si en ese capítulo de personal se suben las cotizaciones al final lo que pasa es que una o dos personas se van a la calle o se le tiene que reducir la jornada de trabajo entonces todas estas subidas de cotizaciones no las aguantan las empresas las aguantan las personas ¿qué propones entonces? es decir hay 14 millones de personas que empiezan a jubilarse la generación del lobby boomers a partir de 2023 yo lo que propongo aquí es la solidaridad de un país y la solidaridad de la gente joven te doy 3 o 4 ideas acabas con todos los chiringuitos feminazis acabas con todos los chiringuitos marxistas ecologistas ¿cuántos euros son estos? porque yo siempre estoy harto de escuchar chiringuitos 100.000 millones de euros no digas va porque tú no lo sabes que de esto no sabes no es verdad el coste el coste del estado autonómico es de 100.000 millones de euros de 100.000 millones de euros pues que vuelva franco pero escucha escucha que te digo otra cosa perdona que te digo otra cosa para que una cosa más clara y que además lo acaban de auditar y está ahí se ha auditado este verano por las cuatro mayores auditoras españolas el coste de la organización paralela del partido socialista en Andalucía la organización paralela que estos estos tíos se montaron durante 40 años esa organización según estas cuatro auditoras ya se la verdad que ya se sabía de antes pero ya digamos esto es ya el marchamo de calidad a ver si hace lo mismo en Madrid a ver si hace lo mismo en Madrid aquí 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 se ha robado aquí en Madrid me dejas terminar coño aquí en Madrid que aquí en Madrid no pasa en ningún lugar del planeta ni en Madrid ni en Cataluña ni en Cantabria ni en Logroño ni en Baden-Butenberg pero que me estás contando 25.000 golfos y golfas perdona 25.000 golfos y golfas contratados que no le dan un palo al agua y que cobran de media según estos esto las grandes auditoras españolas cobran de media 50.000 euros cuando los empleados públicos andaluces cobran de media 18.000 señoras y señores ¿cuántos de ustedes cobran 50.000 euros de media al año? pues los 25.000 golfos y golfas que no le dan un palo al agua porque no tienen función de la organización paralela que durante 40 años montó el Partido Socialista en Andalucía algo que no ha sucedido no ya en un lugar de España sino en ningún lugar de Europa conocido se llevan estos 25.000 se llevan 50.000 euros de media al año insisto frente a 18.000 que cobran los empleados públicos andaluces que han entrado haciendo una oposición así que no me vengas con solidaridad ni con chorradas ya vale pues queda claramente expresada la opinión de cada parte de la mesa ahora sí vamos a entrar en los presupuestos porque como saben hoy se iniciaba en el Congreso el debate de las enmiendas una pequeña pausa y vamos a por ello una empresa de bioingeniería española llamada Bio Joe tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar se sorprenderá la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de mundo natural ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo Sinviolina y Megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas Además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga Puedes encontrar Sinviolina y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000 Quédate en casa con Sinviolina y Megaflora es de mundo natural Hoy se ha iniciado en el Congreso el debate de presupuestos Sánchez pretende sacarlos adelante gracias a las concesiones que ha hecho a Podemos al PNV a Bildu y a los separatistas catalanes a cambio de su voto favorable la ministra de Hacienda María Jesús Montero los ha presentado como unos presupuestos sociales pero desde la oposición la portavoz del PPQ Cagamarra ha dicho que son un espejismo basado en concesiones a los socios radicales del gobierno ese cuadro macroeconómico que las previsiones de crecimiento para este año y para el próximo año que plantean estos presupuestos son absolutamente falsas el gobierno de España sigue manteniendo las mismas lo que convierte todo única y exclusivamente en un espejismo para poder gastar y para poder mantenerse en la Moncloa ni más ni menos estamos ante unos presupuestos generales del Estado que tienen muchísimas hipotecas hipotecas que vamos a pagar los españoles pero que son las hipotecas de Pedro Sánchez con sus socios tenemos comunicación con nuestro analista Pablo Victoria don Pablo muy buenas noches buenas noches Javier encantado de saludarte gracias por acompañarnos bueno da la impresión de que el gobierno tiene intención clarísima de sacar adelante sus presupuestos a pesar de que según ha denunciado la oposición no están basados en una situación muy real de nuestra economía bueno no están basados en una situación real de la economía entre otras cosas porque ellos piensan equilibrar el presupuesto o por lo menos ayudarlo a financiar mediante más impuestos más inflación que es un impuesto regresivo sobre los pobres y la clase media más deuda pública y más crecimiento de la economía entonces empecemos por el crecimiento de la economía pues no va a crecer lo que el gobierno dice que es el 7% anunciado porque todos los bancos y los expertos económicos están diciendo que va a crecer muchísimo menos pero el crecimiento nominal no es el importante ya habíamos dicho que el crecimiento real es el importante y la economía no va a crecer más allá del 2,2% o algo así entonces tenemos una situación sumamente complicada primero en momentos en que una de cada cuatro empresas españolas tiene dificultades económicas en momentos en que hay un grave problema de desempleo y aumento de la pobreza por ejemplo se quiere aumentar el impuesto a las sociedades 15% y mire la situación de la inversión externa es dramática ha caído 45% la inversión externa en este país entonces estamos en una situación sumamente complicada entre otras razones porque la deuda pública con la cual intentarán financiar parte del déficit fiscal que suma 81.000 82.000 millones de euros pues recae sobre la población sobre todo sobre todos los niños los jóvenes todos los que vienen atrás de nosotros que tienen una deuda de 30.000 euros apenas nacen es decir 30.000 euros per cápita es lo que suma la deuda interna de España o sea que estamos en una situación sumamente complicada con el aumento del tipo de interés cuando se financia la deuda para lesionar la adquisición de vivienda va a disminuir la actividad económica y va a succionar sobre todo recursos del sector privado cuando la inversión extranjera también ha disminuido 45% para financiar esa deuda pública o sea que esto es absolutamente irreal lo que está pasando en España con este gobierno pues está claro que estos presupuestos no se basan en números reales pero también está claro que no va a servir de mucho el debate parlamentario porque a base de confesiones a los socios separatistas de Cataluña los proetarras a los nacionalistas vascos parece que Sánchez tiene más o menos garantizado sacarlos adelante ¿no? Pues sí así es efectivamente lo van a sacar a contrapelo de la opinión de los expertos lo van a sacar a contrapelo de los otros partidos políticos y se van a salir con la suya pero en detrimento de la economía española que va a pasar del sector privado que está lesionado gravemente y va a pasar lentamente al sector público porque como bien sabes ha aumentado la carga digamos los cargos que han aumentado el propio poder ejecutivo el número de empleados públicos etcétera que es absolutamente dramático por ejemplo Sánchez ha aumentado la oferta de empleo 73% por encima de los 6 ejercicios de Mariano Rajoy es decir y además mira la técnica presupuestal que han empleado no es sobre la base de un presupuesto cero que es como debería hacerse para evitar la inercia de estos pasados e inclusive de la inercia de la propia inflación que eso es la técnica más aconsejable sobre todo en momentos tan dramáticos como los que vive España donde es necesario sacar un presupuesto suficientemente austero para no aumentar la deuda que recaerá en las generaciones futuras para pagar la deuda pública interna de este pero con la mala situación económica que tenemos en España lo sensato no hubiera sido hacer unos presupuestos más razonables si efectivamente eso es exactamente lo que estoy diciendo tan razonables por ejemplo si hubieran empleado el método de presupuesto base cero que es arrancar de cero en cada uno de los ministerios en cada una de las necesidades que realmente tiene el país en infraestructuras en fin en creación de empresas en todo esto pues sería mucho más sensato pero no han traído toda la inercia de los presupuestos pasados en momentos en que la economía no está dando para financiar semejante gasto público y aumentar la deuda pública todavía por encima del 125% que está en este momento la deuda pública interna de España pues así está la cosa don Pablo Victoria muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables gracias Javier un saludo presupuestos estos presupuestos son una aberración es que no hay por donde cogerlos pero vamos igual que han sido que han sido una aberración algunos del Partido Popular o sea que que en ese sentido no voy a ir yo a leí tú más ni a que sean esto ni a que sean nada que es lo que pasa pues lo que pasa es que no se está invirtiendo en el centro de España en las cosas que hacen falta en reformas estructurales y se dan pues como decía antes cifras muy manipuladas ¿no? me parece escandaloso y aberrante celebrar hoy cualquier cifra de empleo cuando tenemos el paro juvenil más alto de toda la Unión Europea y se están fastidiando los sueños de dos tres generaciones ya y cuando se están afectando tanto a los niños y cuando hay datos tan malos dentro de la Eurozona ¿no? mi mayor sorpresa aquí mi mayor sorpresa aquí es que no acabo de entender hasta dónde puede llegar la deuda alguien como Roberto nos puede decir esto o sea es que un día vamos a llegar al 300% al 400% esto es una cosa que parece que al final no tiene nunca el límite y lo que hace es que estamos como españoles más secuestrados y las siguientes generaciones también están más secuestradas ¿no? aquí en clave política lo que vemos es que si se consigue finalmente la aprobación de estos presupuestos lo que va lo que va a ocurrir es que tenemos a este señor a Pedro Sánchez hasta muy muy agotado que sería agotar incluso la presidencia de la Unión Europea nos estamos poniendo a finales del 2023 ¿no? cuando se llegue correcto dar la impresión de que quiera aprobar los presupuestos para el 22 prorrogarlos en el 23 se podrían probar los otros aguantar hasta el final de la presidencia europea del semestre el segundo semestre del 23 y quizá llevar las elecciones a principios del 24 pero bueno si aguanta su gobierno pues esa sería la clave política porque porque Mariano Rajoy sentó un muy mal precedente en no presentar los presupuestos al Congreso que es una obligación constitucional es decir a lo mejor Pedro Sánchez si aprueba estos el año que viene dice ni los presento por el precedente Mariano Rajoy cuando es una obligación constitucional ese sería uno de los problemas para tiene que presentar su ley de presupuestos todos los años y asumir en su caso una derrota eso no lo hizo a lo mejor no lo hace Pedro Sánchez y no lo hizo Mariano Rajoy y en clave económica pues tampoco es que no son sostenibles la parte de las pensiones por supuesto que tampoco y la parte de la inversión pues que cualquiera se pase por España o sea que vean cómo está la autovía del Duero hecha a retazos un trocito así otro trocito no pues cómo están las cercanías en Madrid cómo están algunas inversiones en Andalucía pues esas son las claves eso es lo que tendría que estar bien en los presupuestos buenas inversiones a futuro y para toda la población no como políticas ferroviarias en España que no sirven o en alta velocidad cuando no hay una vertebración del territorio como ocurre en otros países de Europa eliminar gasto político habría que eliminar claramente gasto político y ver otro tipo de reformas que sean necesarias no hay que caer en comentarios demagógicos como decir si quitamos unas autonomías o restringimos una parte de las autonomías viva Franco hay estados también muy descentralizados a lo mejor no tanto como el de España o casi como el de España que tienen un mucho menor gasto político en esa materia entonces sin caer en demagogia se puede debatir eso con racionalidad y ver dónde se puede dónde se puede cortar esto porque si no al final incluso pues esta gallina la Unión Europea yo no sé hasta dónde van a querer mantener esto entonces estos presupuestos veremos que vemos que siguen también muy inflados y como última advertencia con esto termino es que cada vez que el gobierno da algo luego va a subir una tasa eso es lo que tiene que empezar a aprender la gente y es con lo que tenemos que ser pedagógicos va a subir una tasa o va a subir un impuesto esto es un mecanismo en el que si un gobierno local autonómico nacional te da algo al final luego el presupuesto no llega y se tienen que inventar una tasa como lo que estamos viendo con esto de las autopistas que es otro gran problema en España señor Garrido fíjate ayer o antes de ayer Ayuso anunciaba un bono de 600 euros para gastar antes de final de año para consumir en hoteles y en restaurantes de la región y me parece una buena medida lo digo porque como siempre se ataca que si el gobierno da subvenciones da ayudas esto pasa en todos los gobiernos autonómicos también y entiendo que estas ayudas para la cultura para consumir cultura o para irte a un bar y a un hotel pues deberían recibir el mismo trato que me extraña porque en algunos casos veo muchas críticas y en otros pues pasan desapercibidos incluso se elogian y una segunda cuestión me sorprende me sigue sorprendiendo lo que llegan es que bueno Sánchez va a estar puede estar dos años más claro es que Sánchez que no se nos olvide ganó las elecciones cinco veces seguidas en un año el Partido Socialista y Sánchez fue el candidato más votado porque así lo quiso lo quisieron lo tuvo que repetir hasta cinco veces para que nos lo creyéramos millones millones de españoles como cuando dice lo digo una y cinco veces tanto se va a dar falta y luego es mentira hasta en las elecciones lo tuvimos que ver repitiendo cinco veces yo creo que si hubieran realizado seis vuelve a ganar la sexta entonces claro es que esto es democracia y lo cierto es que el gobierno prometió presentar los presupuestos ya en los anteriores decían que no se iba a presentar que no se iban a aprobar se aprobaron los presupuestos estos se han presentado yo creo que se van a aprobar y la estabilidad de un país con unos presupuestos que pueden gustar más o pueden gustar menos saliendo de una crisis enorme una crisis global pues no creo que sea tampoco mala noticia el problema es que joder nunca veo que que veáis una buena noticia todo no puede ser negativo todo democracia es que escucha el líder de la oposición hoy se ha salido directamente del salón de plenos bueno el líder de la oposición a mí me gustaría que joder pues hubiera dicho tiendo la mano al gobierno en la peor crisis sanitaria en décadas hombre más que lo ha atendido con su ley de pandemias que le quería limitar los presupuestos y voy a pactar con usted y voy a facilitarle los presupuestos la peor gestión de la pandemia del planeta por debajo de Perú en la parte económica han hecho la peor gestión económica de Occidente pero en la parte de la pandemia la peor gestión de todo el mundo así que ¿cuál es la fuente? ¿cuáles son esos datos Roberto? ¿qué decir? han salido publicados en 27 sitios pero hablamos si queréis bueno cuando me toquéis no digo nada muy corto yo muy corto le he atendido la mano y le he hecho el caldo gordo porque no llevo a denunciar estos estados de alarma ilegales solo un partido en España solo por un partido en España sabemos que estos estados de alarma y que el cierre del parlamento eso sí que es democracia que el cierre del parlamento fue ilegal fue inconstitucional bueno según el tribunal un tribunal constitucional hombre ahora si no le vas a arrestar le vas a arrestar legitimidad al tribunal constitucional el tribunal constitucional faltaría más como voy a no hombre es un órgano que funciona claro de mi casa bueno a ver presupuestos don Roberto es ejemplar su renovación vamos a los presupuestos ¿me dejas hablar de cosas serias? venga primero te quiero contestar porque has dicho una cosa que no es cierto cuando yo te estoy diciendo la única solución que tiene España es acabar con el estado de las autonomías dices es que eso es demagogia porque hay países y tal no pero perdona pero perdona es que te quiero decir lo siguiente quiero dar unas cifras para que queden claras hay España no es un estado federal pero hay estados federales Estados Unidos Canadá Alemania bien en los estados federales Estados Unidos Canadá o Alemania el gasto público descentralizado descentralizado es del 40% en España el gasto público descentralizado es el 65% es decir la pera limonera eso no se ha visto en los escritos ni los países vamos ni siquiera en Suiza que ya no es un país federal sino confederal entonces por lo tanto niego la mayor bien don Pablo Victoria la verdad que ha dado muchas cifras yo voy a dar no me ha dejado sitio porque ya no tenemos tiempo más que para hacer dos o tres comentarios primero el PP la verdad es que no entiendo como no ha ido digamos no ha ido no ha entrado a matar y se ha limitado a generalidades lo que ha dicho Casado que los presupuestos son falsos que son radicales que son hipócritas que son ruinosos que es un bodrio de presupuesto cuando nadie le escuchaba porque se había marchado el Cherix y se había marchado prácticamente toda la izquierda con lo cual estaba hablando a la señora ministra y a los bancos vacíos pero bueno eso da lo mismo hombre de la oposición tendrían que haber puesto números números por ejemplo como los que ha dado Pablo Victoria pero ahora yo le voy a dar dos o tres números y luego le voy a decir lo que deberían hacer que no lo van a hacer pero ya bien primero hombre vamos a ver Cuca no es lo primero que tenéis que coger es el cuadro macroeconómico como narices estos tíos dicen que estamos vamos a crecer este año en el 6,5% y ya hoy el Instituto de Estudios Económicos ya ha dicho que va a estar por debajo del 5 el año que viene con el 7 cuando estaba muchísimo más abajo hombre Casado hombre Cuca esas cifras tenéis que darlas no podéis quedar en falsos radicales hipócratas y ruinosos ¿qué narices vais a hacer? pero ahora os voy a dar otra cosa que es casi peor el déficit estructural y digo el déficit estructural porque señores y señores para que sepan cuando Grecia fue intervenida fue intervenida por dos razones primero porque la deuda en relación al PIB era del 110% en España ahora mismo es del 123-124 y el gasto estructural era desorbitado en Grecia eso llevó a que en el año 2008 el país fuera intervenido por lo tanto digamos que si hablamos en términos médicos tenemos los mismos males pero son los que más gordos que los que tenía Grecia bien déficit estructural señoras y señores el sanchismo Cuca a ver si te enteras es incapaz de frenar el déficit estructural es el más alto no solo de la eurozona sino de todo el mundo desarrollado el déficit estructural señoras y señores significa que las administraciones públicas están utilizando deuda para pagar gasto corriente dependemos de la deuda para seguir manteniendo el gasto este déficit estructural Cuca a ver si toman nota van a ser 75.000 millones según dicen ellos que luego van a ser muchísimo más la cifra es bastante bueno es una salvajada es el 5,5% y tenía que estar en el 2% bien ¿qué es lo que teníais que hacer? y ahora y luego os digo lo que vamos a hacer llegalo rápido que nos queda un minuto un minuto bien lo primero que tenéis que hacer es ir a Bruselas y decir que esto no se puede cumplir que estos son más falsos que un euro de madera y que os explique a vosotros la corrupta van der Leyen a ver si tiene las santas narices de aprobar estos presupuestos nosotros entre tanto porque tenéis que hacer lo mismo que ha hecho Ayuso con el tema del reparto de los fondos europeos denunciaros a estos tíos en los tribunales que es lo que tenéis que hacer y vosotros tenéis que ir a Bruselas y no limitaros a cantar en un congreso vacío que los presupuestos son falsos radicales hipócritas no tenéis que ir a Bruselas y explicar por qué esto es un desastre y lleva a España a la ruina Don Roberto Centeno nada más muchas gracias lo que vamos a hacer qué es lo que vamos a hacer miren ustedes darle las gracias es lo que vamos a hacer por todos los datos que nos ha aportado como no nos fiamos no nos queda tiempo o sea que si tiene que decir algo venga dígalo muy rápido vamos a enviar un grupo de economistas y profesores la explicación detallada ya la hablaremos a Bruselas a Bruselas lo vamos a enviar pero no sirve para nada porque son unos corruptos ¿se puede usted creer que los hombres no mira lo vamos a los gobiernos de Holanda de Austria de Suecia de Finlandia y de Eslovenia ¿por qué estos cinco? porque estos cinco están dispuestos a que España no reciba esos fondos si no baja el déficit don Roberto Centeno el correo del Zar que va a enviar cartas a todos los países europeos y le van a llamar antipatriotas gracias por habernos acompañado muy bien muy buenas noches don Rubén Tamboleo muchas gracias también gracias José María Garrido por haber estado con nosotros gracias también a todos ustedes como ven bien comprimido todo no nos daba tiempo para más pero bueno han sido solamente dos horas tendremos que aumentar la duración del programa nos vamos pero no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película Esta noche Siete noches en Japón una divertida comedia que nos narra las peripecias del príncipe heredero de la corona británica que llega a Japón y se enamora de una joven japonesa que disfruten de la película